Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Oh, río, rá, San Antonio ya se va, oh, río, rá, San Antonio ya se va. Niñito bonito nacido en Belén, en la casa santa de Jerusalén. Niñito bonito nacido en Belén, en la casa santa de Jerusalén. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. Se quema Belén, déjalo quemar. Cucharita de agua ya lo pagará. Se quema Belén, déjalo quemar. Cucharita de agua ya lo pagará. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. Oh, río, rá, San Antonio ya se va. ¡Bien!